Mi vida tiene un camino y algún destino ya lo verás Se pierden campos verdes, en el sol y junto al mar Mi campo verde te pierde, sé que te vas, yo sé que te vas ¿Y qué importa si yo valgo mucho más? La, 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 la A golpes de risa y llanto fui comprendiendo lo que es amor Y el día que al fin lo encuentro, sé que no es mío y te lo doy Y hoy no importa que yo valga mucho más La, 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 la que se aprende a soportar y hoy no importa que yo valga mucho más. No importa que yo valga mucho más.